Y esto va con mucho cariño para todo el país Esto es Nuevo Cielo ¿Cómo no voy a quererla si sus ojos tienen ese brillo tan dulce de la luna nueva? ¿Cómo no voy a quererla si su voz me la calma y le cura mi alma heridas abiertas? ¿Cómo no voy a quererla si con tan solo tenerla le das sentido a mi vida llenando el vacío de mi corazón? ¿Cómo no voy a querer de mi amor si te llevo clavada en el corazón? ¿Cómo no voy a adorarme mi sol si me muero por esta loca pasión? Sabor, sabor A cumbia ¿Cómo no voy a quererla si me muero por este momento? ¿Cómo no voy a quererla si sus ojos tienen ese brillo tan dulce de la luna nueva? ¿Cómo no voy a quererla si su voz me da calma y le cura mi alma heridas abiertas? ¿Cómo no voy a quererla si con tan solo tenerla le das sentido a mi vida llenando el vacío de mi corazón? ¿Cómo no voy a quererte mi amor si te llevo clavada en el corazón? ¿Cómo no voy a adorarte mi sol si me muero por esta loca pasión? ¿Cómo no voy a quererte mi amor si te llevo clavada en el corazón? ¿Cómo no voy a adorarte mi sol si me muero por esta loca pasión? ¿Cómo no voy a quererte mi amor si te llevo clavada en el corazón? ¿Cómo no voy a adorarte mi sol si me muero por esta loca pasión? ¿Cómo no voy a quererla si te llevo clavada en el corazón?